El día iniciamos este bloque de informaciones, aumentan los ingresos y casos de dengue en el hospital Robert Reed Cabral. El centro ha tenido que ampliar el área de internamiento ante la llegada de decenas de niños con esta particularidad. Maxi Manzüeta nos amplía. Dengues siguen en aumento. Recibimos diariamente, estamos ingresando de 3 a 5 pacientes con dengue. La enfermedad febril cobró la vida hace unos días de un infante procedente del este. Zona que ha registrado un gran número de casos. Hay zonas de donde se están reportando más casos, por ejemplo, Santo Domingo Este es una de las zonas donde nos reportan más casos, Santo Domingo Norte. Y el Distrito Nacional tiene menos casos y de las provincias, Barahona, Neiva también, Banín. Los casos de Banín se han incrementado en la última semana, hemos visto un incremento de estos casos. La fiebre es el principal síntoma que presenta el dengue. Cuando un niño tiene fiebre debe ser visto por un médico, debe recibir una evaluación y el médico considerará si va a tomarle muestras, si quiere hacerle un hemograma y cómo le va a hacer el seguimiento. Pero debe el niño, inmediatamente el niño comienza con la sintomatología, debe ser atendido por un médico. Hay pacientes que dependiendo de cómo esté su condición clínica se pueden manejar de manera ambulatoria, pero con un seguimiento. En el Robert Reed ya fue necesario ampliar la unidad de dengue dado los casos que se siguen presentando. Solamente tenemos 10 espacios y hemos tenido días con 18 pacientes. Esos pacientes lo que se hace es que se ingresan en las salas que quedan aledañas a la unidad de dengue. El último boletín epidemiológico mantiene el dengue entre las enfermedades febril con mayores casos registrados. Maxi Manzueta les informó.